nosotros tenemos para armar tres programas y el que no se ponen en todo gracias gracias tío yo sé que tú querías hablar de farruco vas a hablar de farruco también porque hay que hablar de este movimiento urbano sin embargo desde ayer estábamos comentando aquí que madonna que ha resurgido porque es una persona que se adapta siempre una persona que se adapta a los tiempos salió en defensa de michael jackson y su memoria y es que está bien porque como dicen los muertos no pueden defenderse ella dice que este con relación al caso de abuso sexual que ha traspasado los años los tiempos y todas las denuncias que tiene en su memoria michael jackson ella dice que hasta que no se demuestre lo contrario pues él estaría haciendo inocente y me gusta mucho a propósito de que está siendo muy estratégica haciendo opinión pública ya que pues ha vuelto al ruedo ese video es actual ese video es actual vamos a escuchar un poquito vamos a escuchar un poquito vamos a escuchar la magia de un teatro listen, soy un DJ la intimidad de un teatro ¿por qué harías eso? porque yo no tengo una experiencia intima con mis fans bueno, tus fans te aman, así que puede ser agradable entonces, ¿crees que es una buena idea? perdón, Abigail ¿qué forma, Abigail? tradúrme eso, por favor lo primero que le dijo es que la quiere muchísimo no, 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 no mira a mí y tú, juntos, hablando como esta intimidad una mujer muy sexual todavía todo el tiempo se mantiene y me gusta porque ella es una sinergia joven fíjate, que recientemente tuvo una presentación con este niño con el muchachito joven de música urbana ay Dios mío, ¿cómo se llama? Maluma, sí oye, me gasto una millonada y o sea que la mujer siempre ha sido lo que es la gran reina hablando de gran reina por cierto, no han podido traerla ningún empresario ha podido traer a Madonna ningún empresario son los requisitos además hay que contratarla con dos años de antelación no, pero aquí no hay empresario aquí no hay power para eso aquí hay power no, no hay empresario para traer a Madonna aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay cosas que hay que destacar sobremanera muchas veces hablamos de lo que viene de fuera de lo que está aquí de lo que no está aquí yo tuve la oportunidad el sábado de estar en una boda de ricos me encantan esas bodas de ricos y ahí vi el trabajo de la Boba Bank hacía mucho tiempo que yo no los veía mira, me escribió su manager ayer me dijo dijeron algo de Boba yo no, van a decir algo yo lo voy a decir tú sabes lo que que muchas veces se dice que es una copy van eso no es una copy van ahí están todos los músicos profesionales que de una forma u otra están con Juan Luis eso te iba a decir son los coristas de Juan Luis y de los principales grupos musicales del país pero incluso incluso la primera voz de Royal Sallas Basan entonces ¿qué pasa con esto? ya Dalgiza no está ahí no, no, no ahí se cambia la muchacha de apellido Rodríguez que es corista de Milly la corista de Milly pero oiga usted señor lo que yo le voy a decir oiga usted lo que yo le voy a decir esa gente no están haciendo fiestas por puerta esa gente no están haciendo fiestas de combo no están haciendo el trabajo para que se le destaque sino sencillamente haciendo el trabajo con la profesionalidad señores ustedes se podían parar a ver esa presentación y usted creía que estaba en un estadio olímpico que buen trabajo hace la Boba Van excelente felicidades a Boba hay que resaltar la labor de la Boba Van porque realmente es una de las orquestas Boba no es tonto más depurada y de mejor calidad que tiene el mercado para ese tipo de actividades Boba no es Boba Efren Reyes cariñosamente atención va el refutado artista urbano Efren Reyes ha dicho no conoce nadie quien es y ustedes no saben quien es Efren Reyes absolutamente Grimer dile dile quien es Efren Reyes quien Efren Reyes tengo una idea Abigail quien es Efren Reyes la única única y primera vez espero no volver a mencionar el nombre ni acordarme del nombre F se llama Efren Reyes ah por ese Farruco no a Farruco si lo conocemos Farruco Efren Reyes conocido en el ambiente artístico como Farruco esa pollina no está ha dicho y ese no lo ha ganado un precio en Puerto Rico ahí voy si por un tema de impuestos primero vamos a esperar vamos a desarrollar la información una pollina más grande que la despegue Cabral tiene Efren Reyes Farruco tiene un caso pendiente por unos dólares que llevó desde aquí hacia Puerto Rico y muchos y que puede enfrentar cárcel eso está por dirimirse dirimirse en la justicia la justicia que se encarga tiene una producción nueva donde uno de los temas presuntamente según los entendidos alaba la marihuana y su uso pero se ha escuchado eso si si se escucha usted lo ha escuchado Gangalí se llama la producción claro y él dice que tendremos que actualizarnos en algún momento con el uso de la marihuana pero él dijo algo que es muy muy cierto y es que los urbanos de aquí algunos tienen un mal vivir tan grande que se sacan los ojos entre ellos mismos y que tienen muy mal manejo que no se apoyan como los boricuas que no se apoyan como los colombianos y que tienen una lucha campal en contra de cual de ellos va a destruir al otro ahí dijo verdad totalmente de acuerdo con estas expresiones el ritmo es para apoyarse no para atacar así mismo pero no para promover antivalores porque también hay que decir la parte positiva que dijo Barruco Barruco dijo también que él es adicto a la música en República Dominicana de los urbanos y que cuando se monte en su vehículo esa es la música que escucha pero lo de promover sustancia está fuerte él puede hacer con su vida lo que él quiera cada quien puede hacerlo en su vida privada pero no públicamente usted no tiene derecho a incidir en la oye Iván él huele a preso porque él lleva una cantidad de dinero que no justificó y eso es lavado y lo van a procesar el problema él se declaró culpable y mira a mí me gusta su güey de cantar él es que él tiene con alajazada el tema y viene con omega viene con omega también y viene con omega yo quiero yo quiero decir que los artistas cuando están en el escenario deben ser un poco más respetuosos pasó en México ahora el nuevo Pablo Montero Pablo Montero otra vez Pablo Montero en un escenario cantándole a las madres cantándole a las madres habían dos señoras que estaban delante de 50 años por ahí estaban bailando y él mandó a que bajaran a la sacaran del espectáculo a esas señoras borracho 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 o sea que son cosas que realmente da pena a sacarle a la señora pero es una campaña no, no hay campaña Abigail es que las señoras las señoras tienen problemas motor ay 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 con dos señoras con problemas motores lo que estoy diciendo no es que una campaña yo creo que el rombo no pone así a una gente dice como y quien te dijo te quedará y cuando él la manda a sacar ahí en el video si se ve que le dicen sáquenla es una campaña sucia que lo saquen a él claro sucia es él la pena bueno